Quiero saber si se escucha ahí. Oye, Jovanqui, qué vuelta, mi hermano, qué es lo que hay. Qué es lo que hay. La hijadito, qué vuelta. Dígame si se escucha bien ahí, familia. Qué decepción más grande, pero más grande de verdad. Vaya. Wow. Estas cosas. Por esto y por muchas cosas más. Grandes guerreros, grandes hermanos. Se han apartado de la lucha. Por estas asquerosidades, por estas barbaridades. Que, que pasan. Pa' cabrón de verdad. Muñeca. Hay veces, hay veces, hay veces, hay veces nosotros tenemos que pensar y meditar bien. Pa' saber, o quién, o quién pedimos, o quién abogamos, a quién defendemos. O qué, al final suceden todas estas cosas. Que traen decepción, traen dolor también. Porque a partir de la decisión, que es un hecho, traen dolor. Y sí, duele bastante. Duele bastante cuando, cuando uno dice, wow, seres, yo, yo pedía por ti hacer, yo daba la vida por ti. Y cuando, y cuando ves estas asquerosidades así, estas, tú y se ven, puñetas. De mal agradecimientos, desde, es que todo, 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 realmente, realmente no tiene nombre, no tiene nombre exacto, porque, por Dios santo de verdad, vaya. Por Dios santo de verdad, porque mira que, mira que uno se jode, se recontrajode, y uno, tú sabes, pelea por aquí, pelea por allá, para que entonces, sucedan estas cosas. ¿Qué pasa? Está duro, 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 pero bien duro, eso, de verdad. Wow, extremadamente duro. Y más aún. Y más aún, viniendo de YouTube, Bless Day. Entonces, familia, linda, ¿qué es lo que hay, mi hermanita? Hola, ¿qué es lo que hay? Cadero, el que quiere entrar, que entre. Me pide cámara y yo le voy a la cámara. ¿Entiende? Ustedes saben que yo no entro en ninguna de esas cosas. Bendiciones para ti también, mi hermanita. Aquí viendo todas las asquerosidades, todas las asquerosidades estas, que... ¿Qué es lo que yo digo, mi hermanita? Hay veces, hay veces uno pide por personas que... Que realmente, después, cuando actúan así, ¿me entiendes? Cuando empiezan a actuar así, es cuando uno dice... Diablo. ¿En serio tú? Tú, que yo siempre estuve ahí, ¿eh? ¿En serio? Coño. ¿Sabes? Y más cuando... Cuando estás metiendo... A personas que no... Ni es más, con respecto a lo de... ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y sus declaraciones contra... Contra Julio Góngora. ¿Me entiendes? Eso de que... Fíjate que yo me quedé así y dije... Cadero, ¿esto es en serio? ¿O esto que han subido de este muchacho es un meme? A ver... Y me han llamado muchísimas personas... Diciéndome... No, brother, no. No es un meme. Es en serio. Y dije... Mano. Mano. Contra Julio Góngora, mano. Tú... ¿Quieres empañar... La imagen de Julio Góngora... Que hasta Julio Góngora... Ha abogado por ti? ¡Guau, brother! ¿De qué carajo? ¿En qué carajo se ha convertido esta lucha, men? ¿En qué? ¿Sabes? Pero aparte de eso... Como dijo él... Como dijo él con sus propias... Como dijo él con sus propias palabras... ¿Sabes? Julio Góngora es más traicionero... Que Ariel Góngora. Ok. Julio Góngora te dice que es un traicionero. Ok. Que tú tienes pruebas, que tú tienes eso. Pero... Más traicionero que Ariel Góngora. Quiere decir... De que tú estás diciendo... De que Ariel Góngora... Es traicionero, pero menor que Julio. Mira... Mira, Adrián... Ya quiere decir de que... Ya no es mi primo Ariel Góngora. Ahora simplemente es Ariel Góngora. Ah, y que es traicionero. Ariel Góngora, que es un tipo... Que a pesar de las cosas que estén pasando con él... Y con los hermanos míos... ¿Entiendes? Y todo eso... Ok. Perfecto. Pero... Aceres... Ariel Góngora... Ariel Góngora... Pidió por ti... Pide por ti... Hizo por ti... No, men... A ver... Es que no entiendo, Cere... No entiendo, no entiendo, men... No entiendo... No te entiendo realmente, men... No... Y no puedo entender todavía... A ver... No te entiendo... Y no puedo entender... Porque... Brother... Hay una cosa en la vida que... A ver... Hay una cosa en la vida que se llama agradecimiento... Bro... Agradecimiento... Eh... Mano... Eh... Mira... Nosotros hoy por hoy somos amigos... Mañana no somos amigos... Y... En... X situaciones... En X situaciones... Tú tuviste... Muy buenas acciones conmigo... Y... Brother... Eso yo te lo voy a agradecer... De por vida... Aunque... En el día de mañana... Nosotros... No tengamos... La amistad... Que tenemos hoy... ¿Sabes? Aunque no tengamos la amistad... Que tenemos hoy... Yo no puedo coger... Y salir disparado... Por ir para allá... Y... A ver... Para no mencionar nombres... Para que después nos digan... O fulano dijo... Tal nombre... Ah no... Si Robertico... El cojo... O el ciego... O el manco... Me ayudó... Una vez a mí... Yo mañana... Aunque no me lleve con él ya... Yo pueda... Yo... No me da el derecho... De coger... Y yo decir... Oye... ¿Sabes qué? Robertico... No haceré... No haceré... Porque no estoy siendo agradecido... Mano... Porque una vez... Robertico el cojo... Yo tenía... A ver... Eh... Sé... Y me mató... La sé... Robertico el cojo... Me dio una jarra de agua fría... Me dijo... Cógeme hermano... Porque tú tienes sé... Y te estás muriendo... De la sé... Mano... Eso no se puede olvidar nunca... Sé... ¿Entiendes? Eso no se puede olvidar nunca... Entonces... Por tanto y demás... No seré... Y te voy a decir una cosa... Te voy a decir una cosa... Tú sabes que tú tienes mi contacto... Tú sabes que tú tienes mi... ¿Entiendes? Yo no te voy a ofender... Yo no nada... Mire tus palabras... Porque yo sé... Porque yo sé... Que como la transmisión pasaba... Que al momento que yo terminé... Mi transmisión... Veinte minutos no pasaron... Y salió... Yo disparar... La títer ese... De la otra... No... Que si mira lo que está diciendo... El Dani Munandibá... Que si no sé qué... Va... Como la otra también... Que al momento llamaron a Diego... Y le dijeron... ¡Oye! Mira es que el Dani está hablando más de ti... Cuando ya no mencioné ni nombre... Ah... Y que me importa tampoco... Oíste... Para que no... Esa taja... Pero lo que pasa es que tú eres un tipo... Mano seré... Que lo que yo sí te voy a decir aquí... Es que tú eres un tipo... Mal agradecido... Mano seré... Sí... ¿Entiendes? Tú eres un tipo... Mal agradecido... Brother... No...